Música 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 Ya está, por cuya, cuya. Ya, ya dijo. 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 con alegría esta Santa Misa. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre es un gusto participar de la alegría de esta fiesta donde ofrecen lo mejor de ustedes como ofrenda y como acción de gracias por un año más y por la protección que el San Rafael les concede. Y damos a Dios obtener por la nominia Luna Faro y Luna Reyes las bendiciones de Dios por el eterno descanso del señor Roberto Luna Enciso y la señora Francisca Alvaro varios aniversarios también en estos días por todos sus hijos presentes y ausentes como ya dijimos en la puerta por Adriana Luna Betancourt por su mamá, por su madrina, por todos los que nos unimos a celebrar su mamá Otilia Betancourt Murillo, su madrina Margarita Otero su papá Adriana Luna Reyes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor que dirige nuestros corazones para que le demos a Dios esté con todos ustedes con todos ustedes todo lo que se ofrece en este día que sea para la gloria de Dios desde el amanecer hasta el ocaso dando gracias a Dios es lo que estamos haciendo ahora mismo en esta Santa Misa con estas familias de la ofrenda del ofertorio de este día de todo lo que han hecho durante este cumpleaños y damos a Dios perdón de nuestros pecados humildes delante de Dios reconociendo que sin él nada podemos hacer digamos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que le damos de esa ritmo, palabra, obra y misión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí amén mis líneas, padres, al favor Dios todo poderoso diga misericordia de nosotros perdónenme sus pecados y nos digan en la vida eterna amén amén El Señor te enviaré un amor, el Señor te enviaré un amor. Demos gloria a Dios. El Señor te enviaré un amor, el Señor te enviaré un amor. El Señor te enviaré un amor, el Señor te enviaré un amor. 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 El Señor te enviaré un amor, el Señor te enviaré un amor. 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 Él se enviaré un amor. Él se asustó, el amor, el Señor se enviará. Él se enviará un amor. El Señor es mi pastor, nada me faltaba, en vez de estar en la cea se reposaba, y hace frantes mentiras me conducen, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, y hace frantes mentiras me conducen, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar en la cea se reposaba, en vez de estar El Señor es mi pastor, nada me traerá, tu voluntad y tu misericordia me acompañará, todos los días de mi vida, y viene la glasa del Señor, por él nos intervinió. El Señor es mi pastor, nada me traerá, tu voluntad y tu misericordia me acompañará, todos los días de mi vida, y viene la glasa del Señor, por él nos intervinió. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres una buena nueva, y anunciar la vibración a los cautivos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Gracias! El buen pastor, el buen pastor da la vida por las ovejas, en cambio el asalariado, el que no es el pastor ni en medio de las ovejas, cuando viene que el lobo abandona las ovejas y huye, el lobo se arroja sobre ellas y las distensa, porque al asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como al Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este revivio y es necesario que las traiga también a ellas, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ahora decir, gloria a ti, Señor Jesús, pues gracias. Así como Jesús es el ungido del Padre, el Mesías, el que tenía que venir a nudo, por nosotros y por nuestra salvación, nos ha enviado también a sus ángeles que custodien nuestros pasos, que custodien nuestro corazón, para que esté abierto y lleno de Dios, de bondad, de verdad, de amor, no de otra cosa, no de odio, no de discordia, de división, ni venganza. Dios ha enviado a sus ángeles para recordarnos que somos hermanos, que Él es nuestro Padre y que ha enviado a su Hijo para revivirnos y salvarnos del pecado, de la muerte eterna, para darnos la vida eterna, para darnos la salvación y la esperanza. Y además, San Rafael Arcángel, uno de los más cercanos a Dios, que significa la medicina de Dios, como acompañó a Tobías por la medicina de su papá, para que sanara, recuperara la vista. Por eso Jesús, al ser ungido del Padre, viene a anunciar la Buena Nueva a los pobres. Podemos decir, bueno, nosotros no somos pobres, de alguna manera sí. Y nos debemos presentar así ante Dios, necesitados, como indigentes, de su misericordia y de su honor. San Rafael, uno de los tres principales ángeles, porque la palabra Arcángel, Arc, es principal ángel ante Dios. Por eso ellos reciben el título de Arcángeles, no solamente ángeles, espíritus purísimos, sino Arcángeles. Los principales, los que son mensajeros de Dios y vienen a darnos esa buena noticia de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo. Quien conoce a Cristo, conoce al Padre. Quien conoce al Padre, conoce a su Hijo amado, Jesucristo nuestro Salvador. Y estamos unidos en el Espíritu Santo. Una sola fe, la fe que profesa Adriánita, la fe que profesa su familia, la fe que profesa su marina, la fe que profesamos todos y por eso celebramos hoy, en esta fe, la gloria de Dios, la presencia de Dios, la presencia de los ángeles en medio de los otros. Si Jesús es enviado del Padre, es porque viene a anunciarnos esa buena nueva, esa buena noticia, de que Dios te ama a ti, como ama a todos, te ama a ti, de una manera personal e incondicional. Aunque te portares mal, yo sé que no, pero aunque así fuera, en un futuro, Dios nunca te deja de amar como un Padre que siente perdura con sus hijos. Ese amor es personal e incondicional a todo el mundo. Y Jesús es el enviado a darnos esta buena noticia. Dios nos ama porque somos sus hijos. Dios no nos abandona porque Dios no abandona a sus hijos. Así son enviados los ángeles. También da la vista a los ciegos, como decir, bueno, yo sí veo. Pues a veces porque decimos que vemos, permanecemos en nuestro pecado. Necesitamos ver con la mirada de Jesús, mirar esa parte de nuestra vida que a veces no queremos ver a nuestro interior, sondearnos, revisarnos, recapacitar de cómo es nuestra conducta y nuestro comportamiento para agradar a Dios como sus hijos. Si nos ama y nos deja de amar, pero debemos agradar a Dios y hacer lo que nos manda decir por medio de sus ángeles. Amense los unos a los otros. Perdónense y serán retenados. No juzguen y no serán juzgados. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Todo lo que el Evangelio nos viene a decir, somos hijos de Dios. Y como hija amada de Dios, Adriana, hoy recibe por nuestra idea, el alimento que da vida eterna. Jesús mismo se te dará como alimento para que tengas amistad con Él siempre. Que nunca te apartes de Él. Que nada ni nadie te pueda separar del amor de Dios. Ni la persecución, ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Y aquí Cristo se hace presente, en este altar, hoy adornado, con nuestra luz y coro. Y los ángeles están aquí. Y te cuidarán siempre, custodiarán tu corazón y te llevarán a Dios. Jesús es el buen pastor. Aparte de que es el ungido del Padre enviado, es buen pastor. Que da la vida por sus ovejas. Él conoce a sus ovejas y la llama por su nombre. Te llama por su nombre, te dice, ven. Escuchas otras voces que te dicen, ven. Pero la voz de Jesús la debemos de conocer en medio de muchas voces que nos llaman. Él es el buen pastor. No es como un asalariado que cuando vengo a pedir al oro, corre y se va. Porque no le importan las ovejas. Jesús no quiere que se pierda ni una sola de sus ovejas. Es capaz de dejar 99 para ir en busca de la que se perdió. Y traerla de regreso. Esa imagen tan tierna y también tan esperanzadora. Cuando vemos al buen pastor con la oveja en sus hombros, en la raya de regreso, en las heridas, la alimenta, a la débil y a la que está fuerte, la cuida también. Jesús es el buen pastor. Y nosotros somos sus ovejas. Es un solo rebaño bajo un solo pastor Jesús. El pastor eterno de las almas. El pastor bueno. El pastor que da su vida para que tengamos vida en él. Por eso se quedó como alimento y hoy lo recedes. Para que no dejes de serlo. Como lo harás cada que vengas a mí. Y cuando sea necesario, te confesarás otra vez. Y darás ese ejemplo de fe, de amor y de esperanza a mucha gente. Mucha gente viene a mí y dice, no comuna. ¿Por qué? Pues a lo mejor hubo algo en su vida que interrumpió esa amistad con Jesús. Si no hay ningún impedimento, tenemos como lugares como ir a una fiesta y no comer. Vas a una fiesta y te sientas ahí en un brincon. Pero mejor no vas. No bailas, no platicas, no comes. A poco así suceden las fiestas del mundo. Si vamos a una fiesta es porque disfrutamos y nos alegramos con quien está celebrando. Así también. Esta es una fiesta en el corazón, en la comunidad, en la vida de las personas, de los pueblos. Para que tengamos vida en él. Hablando felicidades, te has preparado, te has esforzado. Yo sé que sí, y lo seguirás haciendo. Tus padres, que se sienten orgullosos de verte recibido como amor. Tu madrina también te acompañará con su consejo, con su ejemplo, con su fe. A llevarte a Dios, a llevarte a un buen término, la obra que Dios ha iniciado el día, hace nueve, nueve años, diez años. Que perseveres en tu fe, y que tú, como meneña, deseejando el amor a Dios, a quien estás con nosotros. Amén. Amén. Es la fe de este siglo que le sentió su mamá, hace unos momentos, que representa a Cristo. Bendice, Señor, que esta Biblia, que sea la respuesta a todas sus interrogantes en su vida. Que en ella encuentre luz para sus pasos. Que las teorías que enseñan las escuelas no interrumpan esta fe ni la confundan, sino que se mantenga firme siempre el honor y el amor a la iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pasen sus papás, por favor. Tómenla. Tómenla. Para no hacerles un brief, tú responderás sin creer. ¿Verdad? ¿Cómo vas a responder? Creo. Pero fuerte, más fuerte. Sí, creo. Así. Después de que ella diga, sí creo, la vemos todos. Adriana, ¿crees en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y difícil? Sí, creo. Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo Señor, pues, que nació de María la Virgen, padeció de esa frutada, resucitó de los muertos, y estás sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. Sí, creo. ¿Crees que Jesús mismo se te da como alimento, para que todos tengamos vida en Él? No vivamos por nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros cumplió el Jesucristo. Sí, creo. Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, que te santifica, que es como esta luz que ilumina tu fe y tu vida, para que camines junto, junto con tu familia, a Dios, junto a esta comunidad, caminando juntos, también vuelvo con Dios? Sí, creo. Sí, creo. Amén. 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 Bendito a su Hijo, que Dios lo acoplen de su amor, deseándolo a lo mejor, y que siga ya para Dios. Dane una rasa, mamá, así que, ¿cuánto la tenemos? También, señor, bendito a su Hijo. vamos a dar un fuerte aplauso por esta prensa que hablaba de hoy bueno, vamos a saludar vamos a continuar con esta sesión continuamos con esta sesión que te haga feliz y te dé a tu jovena maldad vamos a dar un fuerte aplauso vamos a dar un fuerte aplauso para que este sacrificio y toda la iglesia sea agradable a Dios Padre Todo Poderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santo de la iglesia. Recibe, Señor, comandante, la vida de esta iglesia que comentamos a tu amor, para que perseveren su fe y puedas salir al encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos con todos sus santos y los alcantarles. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté por todos ustedes. Levantemos el corazón y le damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra y existe todas las cosas. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, por obra del Espíritu Santo, y nacido de manera libre, fuera nuestro salvador y pretendedor, en el cumplimiento de la voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria y siempre. Música 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 la comunidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerdo el señor de tu iglesia este día por toda la gente que reuní aquí el día en que celebramos a San Rafael, Arcángel, patrono de esta comunidad, de los presentes, de los ausentes, de la familia Luna Alfaro y Luna Reyes y de todos los que le buscan con sincero corazón. Bueno, leo así como estaba el cartel, pero bueno, ya la hojita dice de la familia Luna Alfaro. Por el eterno descanso del señor Roberto Luna Enciso y de la señora Francisca Alfaro varios de uno de ellos de aniversario reciente o en estos días y de todos los presentes sus hijos y ausentes también muertos. De misericordia de Adriana, que por vez primera invitas en este día a participar de la mesa de tu familia, concederle crecer en tu amistad y en su perseverancia hasta el final en su fe. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San Rafael, Arcángel, y cuando vivimos tu amistad a través de los viejos cruces, amén. 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 se encuentran nuestros pecados sino la fe de la iglesia la fe que nos une en este día y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reyes por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y cuando el Señor sí, no da más de nuestras almas de piedad de nuestras almas tu heredos que la paz en el cielo tan solo por la voz de piedad como una reina así como estará para rodillos en Bacobolga se expone también en el pasillo de su tierra y en el pasillo de su tierra el racismo se pone el peñador se convierte en ahora el marido en el cuerpo y la sangre del Señor 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 se convierte en ahora el cariño de su tierra y la sangre del Señor y la sangre del Señor y la sangre del Señor Amén. 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 Amén.